La cultura libre ingresa un poco todo esto y tiene que ver con prácticamente todos los ámbitos de la producción cultural, incluyendo por supuesto la investigación y la docencia como tales. Y la idea es simplemente tratar de centrarnos en un mundo donde normalmente la producción cultural está muy regulamentada o digamos muy regulada por el mercado en el fondo y por la forma como funciona desde ese punto de vista, bueno pues que hay otra opción que es la cultura libre donde también las cosas en muchos casos funcionan. Y por último tenemos el software libre, más de aplicación a la gente que produce software, claro, gente digamos más técnica, pero en el fondo todos utilizamos software de una manera o de otra. Y de hecho el software se está convirtiendo cada vez más fundamental en el tipo de cosas que hacemos y que podemos hacer. Y el hecho de que sea libre nos da ciertas ventajas también que como mínimo sería conveniente que conociéramos porque en muchos casos no nos estamos aprovechando de ellas como deberíamos. Bueno, en todos estos ámbitos lo que tratamos de hacer es identificar las iniciativas ya existentes, por lo tanto estamos muy interesados en conocer iniciativas docentes de publicación en abierto, por ejemplo. Tratamos de estimular nuevas iniciativas. Si hay gente interesada, oye, pues a lo mejor me interesaría publicar en abierto y tal, pero nunca he llegado a hacerlo, ¿cómo lo podría hacer? ¿O qué barreras tengo que poner? Bueno, pues todas esas cosas nos interesan mucho para poder ayudar. Colaborar con comunidades que ya lo están haciendo, en el caso concreto con la comunidad de profesores que tienen interés en este tipo de publicación. Formación de asesoramiento. Si entráis en nuestro sitio web veréis que ya hay varios vídeos, materiales, sobre, por ejemplo, cómo publicar tus materiales docentes en abiertos. Y, por último, realizamos algunas actividades de promoción y acercamiento también por todos los campos. Algunas iniciativas concretas, probablemente la más interesante aquí es tratar de visibilizar las iniciativas en marcha desde el punto de vista docente. Tenemos en marcha un catálogo de publicaciones docentes en abierto, donde si estáis haciendo algún tipo de publicación de ese estilo de vuestros materiales o tenéis idea de hacerla, por favor contactad con nosotros, porque nos interesaría mucho teneros en el catálogo. Y esperamos que a medio plazo la universidad también incentive el estar en ese catálogo y contribuir de esta manera a nuestras difusiones en abierto. Y la otra iniciativa que probablemente os va a influir directa o indirectamente como docentes es la liberación de trabajos fin de grado y fin de máster. La normativa actual de trabajos de fin de grado ya contempla en que esto se pueda liberar si el autor del trabajo, el alumno que lo ha hecho, está de acuerdo. Y probablemente a partir de primavera tendremos que la plataforma de gestión de trabajos de fin de grado permita una opción donde directamente, cuando el autor y el director estén de acuerdo, el trabajo se pueda automáticamente volcar en el archivo abierto y publicar en abierto. Entonces, en caso de que tengáis dudas o cualquier cosa al respecto, pues obviamente también contactad con nosotros. En enero empezaremos una campaña un poco de formación también sobre ese tema para que todo el mundo podamos estar al tanto. Y nada más. Animaros a que si os interesan las prácticas de publicación en abierto en el mundo docente, pues las sigáis y que os ayudemos en todo lo que podamos. Nada más. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a la unidad de igualdad, donde por un lado tenemos a Rosa Rodríguez Saavedra, directora de la unidad de igualdad desde el año 2019, anteriormente vocal en representación del PAS desde el año 2015, funcionaria PAS de la Universidad de Juan Carlos, ha trabajado como técnica laboratorio docentes y de investigación, responsable de calidad de laboratorios acreditados y certificados y como gestora en el servicio de investigación. Es ingeniera técnica de obras públicas, máster en materiales estructurales, técnica superior en prevención de riesgos laborales, con formación complementaria en áreas relacionadas con la prevención, calidad e igualdad. Y Ana Fernández Romera, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, que ha liderado y participado en proyectos sobre el activismo digital feminista, las representaciones de la prostitución y la trapa, los discursos sobre las violencias machistas y la construcción de la identidad femenina en el medio rural. Ha realizado estancias de investigación en la Humboldt zu Berlin, Alemania, y en la Universidad de Bologna, entre otras, y co-dirige el título propio especialista en prevención y sensibilización de las violencias sexuales y de género desde un enfoque multidisciplinar, en la Universidad de Juan Carlos. Voy a compartir con vosotros la presentación. Muchas gracias Oriol, muchas gracias Alcied por la invitación a la unidad de igualdad a estas jornadas. Enhorabuena por la programación. Voy a hacer una brevísima introducción de qué es la unidad de igualdad de la Universidad de Juan Carlos y voy a dar paso a mi compañera Diana, que realmente va a ser la exposición más alineada con el alcance de las jornadas de hoy. Bueno, existe la unidad de igualdad en la Rey Juan Carlos porque es una obligación legislativa. Es decir, la Ley Orgánica 4 del 2007 concreta que las universidades contaran entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Este principio de igualdad viene reflejado sobre todo en la Ley de Igualdad, en la Ley Orgánica 3-2007, y sobre todo en su articulado viene definido que se debe realizar un plan de igualdad. En concreto, la unidad de igualdad de la Rey Juan Carlos se creó en el año 2015 con el objetivo de realizar el primer plan de igualdad de la Universidad de Rey Juan Carlos. En ese cometido estuvimos y, con un diagnóstico previo, se elaboró el primer plan de igualdad que se aprobó en Consejo de Gobierno en diciembre del 2016. Dentro de ese plan hay una serie de objetivos que tienen pormenorizadas una serie de acciones, una serie de responsables que se deben a una serie de acciones y objetivos que se tienen que intentar cumplir. En función del alcance de la jornada de hoy, únicamente nos vamos a detener en una serie de acciones que la unidad de igualdad ha realizado, sobre todo relacionados con los ejes 1 y 2, el de política de igualdad y sensibilización, y el de docencia e investigación. En concreto, la unidad de igualdad, en cuanto a acciones de formación, ha realizado estas acciones en distintos ámbitos. En el marco más amplio, la unidad de igualdad ha organizado una serie de acciones formativas dirigidas a la comunidad universitaria, como ejemplo, en el último curso académico 2020-2021, ha realizado en torno a 17 jornadas, con la participación de 60 ponentes y más de 1.200 personas, entre PAS, PDI y alumnado, que han asistido a estas jornadas. Hemos intentado alinear estas jornadas con días clave para la unidad de igualdad, como son el 25N, que hoy, por cierto, estamos conmemorando, el 8M, el 11F, etc. Ahí viene un listado de cuáles han sido los tipos de jornadas, que se ve muy poco porque son muchas, pero, bueno, hemos intentado que sean actividades transversales y que toquen todos los temas y todas las áreas sensibles e importantes en cumplimiento del plan de igualdad. Además de estas acciones formativas a la comunidad universitaria, hemos colaborado también en la definición de los planes de formación del personal de la ORJC, tanto personal de Administración y Servicios como personal docente e investigador, con la organización o la participación en la organización de los cursos que veis en pantalla, sensibilización en igualdad de oportunidades, coeducación en la docencia universitaria y docencia y perspectiva de género. Docencia y perspectiva de género es la presentación que posteriormente nos va a presentar Diana. Y, por último, también hemos colaborado con la escuela de doctorado en acciones formativas transversales, en concreto con la formación perspectiva de género en la investigación, donde la compañera de la unidad de igualdad, Rosa Santero, también organizó una formación con el objetivo de que los doctorandos y las doctorandas de la Universidad de Río Juan Carlos incluyeran la perspectiva de género dentro de su investigación. Pues, con esta brevísima presentación de la unidad de igualdad, si os parece, doy paso a Diana, que realmente va a ser la presentación más alineada con el alcance de la jornada. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a este panel de expertas y expertos. Y gracias a Rosa por esta introducción y por dejarme tiempo para explicar uno de los cursos que se han impartido en el marco de la unidad de igualdad. Durante el curso pasado se planteó el reto de realizar un curso de introducción a la perspectiva de género en la enseñanza universitaria, que estaba dirigido a docentes de esta universidad. Era un reto en cuanto a que, generalmente, cuando somos docentes, nuestro público es alumnado de grado, de posgrado, pero en este caso era estar con nuestras colegas y nuestros colegas intentando plantear cómo introducir la perspectiva de género en nuestros programas docentes. A partir de ahí, lo que se planteó con total libertad es que podía diseñar el modelo de curso que quisiera en dos sesiones. Se celebró tanto en mayo como en junio del año 2021 y lo que yo planteé fue una rúbrica para evaluar la perspectiva de género en las guías docentes. Sabiendo que las guías docentes son documentos que son fundamentales para el desarrollo de las asignaturas en los grados y también en los posgrados. Y, por tanto, se planteaba el reto también de poner al profesorado delante de sus guías, que además, como sabemos, no se hacen de modo individual, sino colectivo, y plantearse a través de esta rúbrica qué estaba pasando en ese ámbito. Inicialmente hubo una sesión en la que se planteó que era la perspectiva de género, se plantearon los conceptos de sexo, género, bibliografía, sobre todo desde una perspectiva crítica feminista, y, sobre todo, se planteó también que deberíamos desmentir la aparente neutralidad de las instituciones, como es la universidad pública en este caso, el cuestionamiento de estereotipos, evitar la ceguera de género, es decir, la no atención a las desigualdades de género, y centrarnos en ese currículo oculto, en el que, como sabemos, existe una importante brecha de género, tanto de las obras cetadas como de las interacciones que se producen dentro y fuera del aula, etc. Las guías docentes abarcan, como sabemos, desde el ámbito competencial, lo que es la bibliografía, cuáles son los temas, las actividades que se van a realizar, etc. Por tanto, uno de los aspectos que se iban a contemplar en esta rúbrica es lo que tenía que ver con el diseño de las asignaturas. Esto es qué pasa en el ámbito de las competencias, aunque sabemos que las competencias vienen predefinidas, en muchos casos es muy difícil intervenir en ellas. Igualmente, en el desarrollo de los contenidos, es decir, qué modelos estamos transmitiendo en nuestras clases, en qué teorías nos apoyamos, o cuáles son los ejemplos que utilizamos. Igualmente, una revisión de la bibliografía. ¿Cuáles son nuestras fuentes? ¿Utilizamos genealogía también de mujeres, autoras, o fundamentalmente nuestra bibliografía está compuesta por autores hombres? ¿Y qué tipo de lenguaje se utiliza en las guías docentes? ¿Si utilizamos ese masculino genérico o si estamos intentando utilizar un lenguaje inclusivo? Por otro lado, y quizás fue el ámbito de mayor discusión entre el profesorado, fue la acción docente, es decir, centrarnos también en lo que se refiere a las formas de relación en el aula, que también depende de cómo se diseña la asignatura, qué dinámicas de participación estamos fomentando, qué interacciones estamos promoviendo, cómo usamos el espacio dentro de la universidad, cómo componemos los equipos de trabajo, o cómo se articulan las secciones expositivas. Con todo ello, como decía previamente, se diseñó esta rúbrica, se explicó en clase y después se instó al profesorado a que pasara esa rúbrica por la guía docente que decidiera escoger y se habilitó una tarea en el aula virtual. En el transcurso de la semana se fueron recibiendo los trabajos, de tal modo que en la segunda sesión fue posible hacer una reflexión sobre todos los trabajos recibidos y ponerla en común. Además de reflexionar sobre la calificación en cada uno de los apartados, había dos columnas, una que tenía que ver con reflexiones y otra con propuestas. Y con todo ello se compuso un documento que se compartió con el profesorado para poner en común qué reflexiones se habrán hecho y qué propuestas. No sé si tengo tiempo de contar algo en detalle, ya hemos agotado el tiempo. Sí, pues si lo puedes dejar en el anterior. Sí. En cuanto a las competencias, lo que se planteaba es si es posible aplicar una perspectiva de género a las competencias, lo que suponía preguntarnos hasta qué punto el diseño competencial que estamos marcando contribuye a mitigar o a sostener el sexismo. Algunas de las reflexiones muy interesantes desde mi punto de vista fue el planteamiento de si las competencias son neutras o no y si la competencia que muchos incluimos en nuestras guías docentes, que es la capacidad de razonar críticamente y la capacidad autocrítica estaba vinculada con esta reflexión sobre el sexismo. Si esa crítica estaba vinculada a la cuestión de género. En el desarrollo de contenidos, modelos, teorías y ejemplos, se planteaba si es posible seleccionar modelos y teorías que explican los fenómenos y el uso de ejemplos que impulsaran reflexiones y acciones para cambiar la concepción machista y androcéntrica de estar en el mundo y si se atendía a la prevención y a la sensibilización sobre los discursos sexistas. En general, las reflexiones y las propuestas hablaron de una mirada hacia sus guías docentes bastante crítica planteando que tenían mucho sesgo androcéntrico, que no existían muchas oportunidades en su opinión de introducir esa prevención y esa sensibilización tal y como estaban planteadas las guías docentes y que era sobre todo necesario revisar los manuales, las teorías, que incorporar sobre todo la cuestión de la interseccionalidad. Estoy resumiendo mucho porque fue todo muy… Simplemente por terminar, hubo un debate muy fructífero sobre las formas de relación, sobre, como decía antes, si era preciso intervenir en la configuración de los grupos para que no se conformaran grupos no mixtos, si he intervenido o no en el tipo de exposiciones, quién debía tomar la palabra, si estábamos abiertos y abiertas a cómo otorgamos voz y confianza a los perfiles menos dominantes o el modo de estar con el cuerpo tanto por parte del profesorado como del alumnado en las aulas. La bibliografía se constató que, como he dicho antes, la gran mayoría de los libros que se utilizaban y los artículos estaban firmados por hombres y que era necesario incluir los referentes femeninos, bien en los manuales, bien en los ejemplos. Por último, el apartado más controvertido fue el del lenguaje inclusivo, como siempre, pues no todo el mundo está de acuerdo en incluirlo. De hecho, me he permitido poner panel de expertos con una S solo, sin poner la O, teniendo en cuenta que éramos mayoría mujeres. Bueno, esto es un solo un guiño, como se hizo también en este curso, intentando plantearnos si utilizar la X, la arroba, si utilizar la E. Había gente de filología, lo cual fue muy interesante, porque plantearon, realizaron aportaciones muy sugerentes en este sentido, quien planteaba usar solo el femenino, o quien directamente se resistió y planteó que era absurdo este discurso. Bueno, fue una edición muy, muy breve, de dos sesiones, pero verdaderamente fructífera y creo que abre boca para que ojalá se celebre una segunda sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diana y Rosa. Y ahora, bueno, pues vamos a la siguiente presentación. Un momentito, que la voy a compartir. Vale, pues la siguiente presentación corre a cargo de Nuria Trujeda Pedrajo, responsable de la Unidad de Atención a personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. Es doctora en psicología, terapeuta cooperacional y logopera. La mayor parte de su vida laboral la ha desarrollado en el ámbito clínico, compaginando en ocasiones la clínica con la docencia. Pertenece al departamento de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación y medicina física del campus de Alcorcón e imparte clases en diferentes grados y máster. A día de hoy, junto con un pequeño equipo, dirige la unidad de discapacidad y necesidades educativas especiales de la Universidad de Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, quiero dar gracias a la organización y también, en este caso, a las intérpretes de lengua de signos que tenemos que están cubriendo esta jornada y otras muchas que se hacen en la universidad. Bueno, como este panel, esta mesa, tiene que ver con la innovación, vamos a partir de la base que sin inclusión no se concibe la innovación. La innovación no debe ser solo un objetivo, sino un instrumento para conseguir la inclusión. Por lo tanto, la unidad de atención a personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se configura como algo esencial en la universidad. La inclusión y la innovación en educación contemplan dos aspectos que son complementarios y también simultáneos. Tenemos que reconocer la diversidad, la singularidad de cada estudiante, lo que nos permite pensar en las necesidades que puede tener cada uno de ellos. y también intentar fomentar la inclusión de medidas universales. ¿A qué reto nos enfrentamos? Pues tenemos que el reto no es solo la unidad o algunas áreas específicas, sino también conseguir que desde la universidad se puedan eliminar o disminuir todas las barreras que puedan dificultar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que lo que vamos a ver ahora es que se hace desde nuestra unidad para intentar contribuir a estos objetivos. La unidad, que es lo que como lo solemos llamar para abreviar el nombre, el objetivo principal es que todos los miembros de la comunidad universitaria y nos estamos refiriendo a profesores, administrativos o estudiantes que tengan cualquier tipo de diversidad funcional o necesidad educativa especial puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto para desarrollar su trabajo o sus estudios bajo el prisma de la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que hacemos? Un poco así cada uno tenemos nuestro tiempo un poco en general vamos a esbozar qué cosas hacemos. Cuando un estudiante se pone en contacto con la unidad le pedimos una documentación y después de revisar esa documentación que acredite su circunstancia y realizar una entrevista personalizada nos ponemos a gestionar los recursos que puede necesitar para que sean incluyentes. Tenemos dos programas muy importantes que son los programas de asistentes personales a los estudiantes con necesidades motóricas trabajamos con ellos les están apoyando en el aula les pueden acompañar cualquier cosa que necesiten toda la asistencia que necesiten y otro gran grupo que tenemos es la asistencia a los estudiantes sordos mediante el trabajo de los intérpretes de lengua de signos que cubren como podéis ver ahí clases teóricas tutorías exámenes jornada cualquier actividad que puedan necesitar en concreto el curso pasado con motivo de la pandemia que las clases presenciales se redujeron o se anularon dependiendo del momento pues también conseguimos que los intérpretes de lengua de signos asistieran en la docencia en remoto gestionamos todos los recursos de apoyo de otros estudiantes por ejemplo con discapacidad visual que necesitan algunos apoyos en el aula se gestionan también becas para estudiantes con discapacidad en la página web tenemos pues mucha información sobre cursos jornadas becas ayudas que pueden que están que son específicas para estudiantes con discapacidad tenemos convenios con diferentes entidades para fomentar la inclusión ahora mismo también entre diferentes áreas o departamentos de la universidad estamos haciendo un manual de buenas prácticas que incluye un apartado teniendo en cuenta las personas con discapacidad y otros proyectos que no no podemos abarcar todos también hemos puesto en marcha compañía con unos cursos de formación para los profesores para que sepan cómo pueden abordar estas dificultades que tienen los estudiantes les damos algunos conceptos sobre accesibilidad cómo elaborar los apuntes y cómo atender las necesidades de estos estudiantes y bueno no solo somos nosotros como hoy no van a entrar todos los departamentos de la universidad también hay que comentar que desde otras muchas áreas se hacen otros proyectos también vinculados con la inclusión la innovación también damos recursos de apoyo y adaptaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la evaluación el año pasado en concreto pues muchos profesores participamos en la en la formación de un grupo de apoyo un espacio de consulta sobre docencia y evaluación cuando se pasó a la docencia en remoto y también nosotros la unidad de discapacidad también estábamos allí días universitarias también facilitamos el acceso a la universidad de las personas con discapacidad elaboramos los informes antes de que se examinen de la de la eva y les ayudamos un poquito en ese proceso y para terminar decir también que desde el punto de vista de la accesibilidad se está trabajando para que toda la información que aparezca en la página web o en todos los documentos que van a asistir en la universidad sean accesibles y bueno pues esto es un ejemplo todo el mundo no sé si lo si lo sabéis pues podéis podéis estar ahí navegando un poquito para que lo veáis y nada más y muchísimas gracias he ido bien de tiempo muy bien muy bien pues muchísimas gracias con este interno perfecto muchas gracias Rosa perfecto de tiempo así vamos a así contamos pues con un poco más de tiempo para las preguntas y entonces ahora tenemos ¿quién es? espera que bueno pues vamos un momentito mientras se abre vale pues vamos a compartir la presentación y os voy a presentar a Consuelo Diliarte de Campo de la coordinadora que es la coordinadora de la oficina verde es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y directora de la oficina verde de la Universidad de Juan Carlos más de 30 años de experiencia actualmente implicada en un proyecto estratégico de la Universidad de Juan Carlos que consiste en sostenibilizar sus procesos y alinearlos con la agenda 2030 y sus ODS destacamos los procesos de sostenibilización curricular y algunos sitios de actividad RAC sostenibilidad formación transversal a estudiantes de grado y a la formación del PDI en el curso de introducción de la sostenibilidad en los planes de estudio bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias a los organizadores del evento por darnos la oportunidad de contar las cosas que hacemos y voy a intentar ser breve vale yo un poco quería pasar así unas pinceladas porque me pareció importante que supierais que es la oficina verde que igual no lo sabéis que hacemos en ella en realidad trabajamos desde la agenda 2030 desde donde lo hacemos en la universidad y que hacemos en la docencia y este palabra que es tan difícil desde la sostenibilización curricular es el de introducir conceptos de sostenibilidad dentro de bueno voy a ser muy breve pero sí que quería presentar a la oficina verde como unidad que tiene el objetivo de incluir los criterios de sostenibilidad en cualquier ámbito de actividad universitaria vale y trabajamos especialmente desde la oficina verde en el ámbito de la protección del medio ambiente pero no nos podemos olvidar del resto porque si no no lo estaríamos haciendo trabajamos con y para la comunidad universitaria vale comenzamos en el 2010 nuestra actividad y estas son nuestras redes desde donde estamos pues y además nos sirve para tener la foto ¿no? de ahora mismo la oficina verde depende de vicerrectora de planificación y estrategia al igual que la unidad de igualdad y al igual que la unidad de igualdad vale con lo cual estamos ahí lo que quiere decir para mi gusto que la universidad tiene un plan tiene un plan de formación transversal que pues que pues que es interesante y como veréis os he puesto la oficina verde en amarillo pues porque me gusta llevar la contraria porque todo el mundo cree que la voy a poner en verde y es un poco también para dar un poquito de para generar debate bueno ¿qué objetivos tenemos en la unidad? pues para mi gusto el más importante de todos los que tenemos es concienciar y propiciar cambios de conductas individuales como ciudadanos y en el ámbito profesional ese es el objetivo que para mi gusto es más importante y más difícil para conseguir eso necesitamos el resto de nuestros objetivos vale o sea para generar lo que nosotros decimos para conseguir formar profesionales sostenibles necesitamos que la primera que sea que tenga una conducta sostenible es la universidad entonces ahí es donde donde intentamos bueno pues paliar ver qué cosas se pueden hacer desde la gestión para que sea una gestión sostenible de la universidad intentamos medirlo evaluamos el impacto que puede tener la actividad de la universidad y le hacemos un seguimiento para ver cómo vamos avanzando bueno esto lo que os decía aquí lo que quería poner será que estamos todo lo que lo que hace la oficina verde está tanto en la web de la universidad en la web directa de la universidad como en la web de la URJC 2030 de ahí podéis ver el proyecto de URJC 2030 que es muy interesante y todo lo que hacemos las unidades entonces aquí estamos realmente hablando de innovación docente con lo cual la universidad tiene un gran reto con el objetivo 4 con el ODS 4 vale no sé si sabéis de qué va la agenda si queréis que os cuente un poco la agenda 2030 así paso muy de corrido la agenda 2030 es un es un un documento que sacó Naciones Unidas cuando acabó los objetivos del milenio cuando acabó el periodo y entonces sacó este documento que era como el camino que teníamos que seguir vale hasta el año 2030 hasta el 2030 el documento tiene 17 objetivos y 169 metas que es cómo tenemos que conseguir o sea es cómo tenemos que ayudar todos a organizar y a conseguir esos objetivos tiene lo más bonito de la agenda es que tiene muchas interacciones de manera que explica perfectamente que nada va solo ni la parte medioambiental va sola ni la parte social va sola ni la parte económica va sola mientras no haya un equilibrio entre las tres pues no no lo conseguiremos no lo conseguiremos y bueno aquí quería hacer una pequeña reseña de que ahora ya estábamos antes en el equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad y yo ahora estoy más en el segundo ejemplo que hay una envolvente de medioambiente que sin esa no podemos pasar a la parte social y sin esa no podemos pasar a la parte económica desde aquí trabaja la oficina verde con todos estos objetivos vale o sea en estos estos que evidentemente nos dejamos de lado a los demás pero estos son en los que en los que más trabajamos que como veréis son unos cuantos desde donde lo hacemos vale pues la universidad como universidad pues tiene unas responsabilidades con la agenda 2030 y entonces pues pues es un es un no lo voy a contar ahora porque es un agente formador es transferencia de conocimiento es generación de conocimiento es un montón de cosas que la tiene que hacer todas desde la cabeza de ofrecer y colaborar con la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible la oficina verde por tanto no puede dejar de pensar en todos los ámbitos de actividad de la universidad o sea podremos intervenir más directamente en unos y menos y menos en otros pero siempre tenemos que tener en la cabeza todos aquí unas pinceladas de lo que hacemos en gestión vale pues ponemos en valor la evaluación de los ecosistemas de las infraestructuras verdes la contratación pública sostenible el fomento de la biodiversidad la gestión de residuos el cálculo de la huella de carbono cómo gestionamos el agua eso con respecto a la gestión pero y ahora ya llego a lo que tengo que llegar vale pero no quería perder que perdierais un poco que todo se tiene que hacer desde o sea con una concepción global en la docencia ¿qué hacemos? pues lo que hacemos es intentar hacer sostenibilización curricular y muchos profes de la universidad hacen sostenibilización curricular muchos muchos profesores ¿vale? algunos no lo saben pero lo hacen ¿qué es hacer sostenibilización curricular? es intentar es incluir la sostenibilidad el criterio de sostenibilidad dentro de tu docencia de una manera transversal ¿vale? lo que estaba contando Diana antes es sostenibilización curricular porque tenemos el objetivo del ODS 5 es el de igualdad entonces ella estaba hablando de sostenibilización curricular bueno explícitamente la ley que ya está a punto de extinguirse la ley de orgánica de universidades dice que la universidad tiene la obligación de formar en valores ¿vale? yo creo que la nueva ley va a venir más cargada de esto todavía cosa que me encanta yo creo que va a tener o sea va a ser mucho más protagonista la parte de la sostenibilidad la bueno la agenda la agenda en general y en la agenda en la agenda 2030 en concreto hay cuatro objetivos en los que se habla explícitamente como meta de perdón tres objetivos de educación en desarrollo sostenible que son en el cuatro que es la educación de calidad en el doce que es el de producción y consumo responsable y en el trece que es acción por el clima tres de las metas de esos objetivos son educar en desarrollo sostenible es un poco pues lo que hace la oficina verde la oficina verde es una unidad de gestión con lo cual educar sabes en la docencia puede influir poco pero bueno como somos muy tercos pues intentamos influir mucho ¿vale? y entonces para tener la imagen completa de lo que hace la universidad con el tema de la sostenibilidad y la docencia lo planteamos desde tres sitios distintos el primero es ¿está incluida la docencia en nuestros planes de estudio? entonces hemos hecho una cosa muy parecida a la que ha contado Diana solo que en vez de solo con la igualdad lo hacemos con todos los objetivos aparecen o no aparecen evidentemente en nuestra unidad de medida es la guía docente porque es el único documento oficial que hay sabemos que hay muchos profesores que lo hacen pero no lo ponen y sabemos que hay algunos que lo ponen y no lo hacen ¿vale? entonces tenemos que ver cómo podemos averiguar realmente qué es lo que está pasando en esos planes de estudio desde el punto de vista de la gobernanza le he puesto gobernanza porque nosotros tenemos un reconocimiento académico de créditos desde la oficina verde de sostenibilidad criterio y toma de decisiones es una formación transversal que está ofertada a todos los estudiantes de grado son 20 horas y es un crédito y luego este año por primera vez este curso pasado hicimos un curso online para el PDI de introducción de la sostenibilidad en la docencia universitaria pues os voy a contar paso a paso un poco los resultados que vamos obteniendo en las tres partes ¿me estoy pasando mucho? ah, vale bueno bueno, esto no es oficial pero los del grado de biología en pleno confinamiento la coordinadora me pidió que hiciera una formación que iba a hacer presencial con esto de la introducción de la sostenibilidad en la docencia hicimos una especie de breve guía bueno, ahí hicimos lo que pudimos y os lo traigo aquí porque estos fueron los resultados después de que los profesores del grado de biología se implicaran e intentarán introducir varias partes de la agenda 2030 en todas sus en las asignaturas con lo cual la foto pues es es muy bonita todos los objetivos están contemplados o sea cuando lo hicimos en 2014 esto al principio salía mucha carga en la parte medioambiental casi ningún en la social y cero en la económica con lo cual aquí ya vemos que ya se va entendiendo que esto puede puede ser de otra manera con respecto al RAC este que os decimos llevamos 25.000 alumnos casi desde el 2016 formados en el RAC y bueno de momento tiene también tiene una buena nota media que les pasamos una encuesta de satisfacción con un 3 con 2 y les hacemos unas preguntas que aquí lo tenéis si les ha gustado si les parece importante que la universidad les forme en sostenibilidad y si les parece importante ser profesores es sostenible y bueno las encuestas todo lo aguantan pero en principio les parece muy importante con respecto al curso básico de introducción a la sostenibilidad en la docencia que impartimos en la primera era pasada pues lo hicimos con unos materiales que generamos desde desde el grupo de trabajo de sostenibilización curricular de cruz sostenibilidad al grupo al que pertenezco y bueno pues a mí me resultó me resultó muy agradable hacerlo impartirlo yo creo que en general salió bien y ¿qué nos pasó con ese curso? pues que pasaron cosas que yo en principio tampoco contaba con ellas tampoco las había pensado mucho pero surgieron muchas alianzas con profesores que hicieron el curso y que oye pues chérez se podría hacer esto se podría hacer lo otro y ahí han salido proyectos muy chulos detecté muchas ganas de hacer cosas que en principio parece puede parecer que no las hay y sí que las hay y además hay ideas muy buenas pude entender bien cuál era el problema porque queremos hacer cosas todos queremos hacer cosas pero igual quizá la normativa no se puede no puede hacerlas y ya está y me pareció que era una manera estupenda de intentar hacer cambios entre todos y ya está esto es lo que os iba a contar muchas gracias bueno pues muchas gracias consuelo y gracias a nuestras expertas y expertos como se han ajustado muy bien el tiempo pues tenemos ese ratito para para hacer algunas algunas preguntas así que no sé si hay por aquí por la por el la hora hay alguna pregunta a ver yo no quería hacer una pregunta como tal quería darle enhorabuena bueno a todos en general porque me han encontrado vuestras exposiciones pero en particular a a la diversidad sobre todo que me ha gustado todo lo que habéis contado ya que creo que todo eso muchos de nosotros no lo conocíamos así que por ello enhorabuena hola ¿se me escucha? sí vale lo mío va a ser una pregunta un poco tramposa porque ¿más? lo mío va a ser una pregunta un poco tramposa porque yo soy parte de la OSE Libre y lo que me me intriga es cómo hacen los demás para llegar al alumnado para vencer esa barrera que tenemos casi de edificios ¿no? eso me llamó muchísimo la atención el MOOC que han tenido 25.000 estudiantes que lo han hecho la verdad que enhorabuena porque es un trabajo enorme y bueno contamos un poco cómo hacen para establecer los lazos y acercarse gracias por lo del 25.000 a ver es que forma parte de la normativa de la universidad la universidad oferta ahora mismo empezó ofertando cinco obligatorios cinco RAC obligatorios y uno de ellos era ese y ahora oferta cuatro de los que tienen que elegir dos entonces o sea ahí es reconocimiento académico o sea su propia normativa del plan de estudios es el que les el que les les informa pero tenemos problemas para llegar a los estudiantes vamos cogiendo ya Cayo yo creo que para mi gusto tanto comunicaciones de la universidad como como no sé lo que opinan los demás como los coordinadores de los grados que yo los utilizo muchísimo para que comuniquen directamente a los estudiantes las jornadas que hacemos que eso no lo he contado pero aparte de eso también hacemos jornadas de sensibilización y otras otras actividades pero es un problema es un problema en el mundo este de la información estamos es muy difícil llegar a la gente para mí para mí lo es bueno pues desde la unidad de igualdad intentamos acercarnos al alumnado a través sobre todo de las jornadas porque hemos observado que tienen mucho interés en estas jornadas que muestran interés muestran participación sobre todo si hay un reconocimiento académico de crédito que nos gustaría y es uno de nuestros objetivos en la unidad de igualdad tener un RAC ofertado por la universidad no RAC que hagamos para cada una de las jornadas sino uno que sea ofertado dentro de la de la oferta académica y intentamos con todas las jornadas hacerles partícipe y también intentamos incluirles en todas las comisiones y en todas las mesas en las que entendamos que tiene que estar participación del alumnado como puede ser la participación que ha habido ahora para la realización del protocolo antiacoso o la mesa de negociación que se está planteando para el segundo plan de igualdad o dentro de la unidad de igualdad también hay representación del alumnado por lo tanto intentamos darle cabida a su opinión a través de todas esas mesas de participación que tenemos y que están asociadas a la unidad de igualdad pues mira nosotros desde la unidad de discapacidad en todas las jornadas de acogida estamos presentes cuando son presenciales o eran no podemos estar en todas al mismo tiempo pero les mandamos información o unas diapositivas un powerpoint o un texto para que todos los estudiantes que entran en la universidad sepan que existimos y además en todas las guías docentes de todas las asignaturas por defecto viene un párrafo en el que dice que cualquier estudiante que lo necesite que estamos y luego intentamos difundirnos a través por ejemplo de estas jornadas que nos permiten otra pero en todas las jornadas de acogida estamos para que los estudiantes recién llegados que sepan y luego también funciona pues algunos estudiantes lo comentan con otros estudiantes y se ponen en contacto muchas veces nos los mandan los coordinadores o profesores de la titulación que los estudiantes contactan con ellos y les dicen que nos escriban o nos llamen por teléfono no se puede llegar siempre a todo pero bueno lo intentamos pues tenemos una pregunta más sí mi pregunta es para la ofilibre se ha comentado la posibilidad de publicar en abierto TCG TCM pero pero si hay ahora pero cuando nos planteamos la posibilidad desde el ámbito de las asignaturas de hacer público el conocimiento de los propios alumnos desarrollado en algunas actividades eso existe lo habéis planteado bueno pues un poco que nos oriente cuando hablo de materiales docentes en general hablamos de materiales docentes producidos tanto por profesores como por alumnos el trabajo fin de grado es un buen ejemplo normalmente la mayor parte de él la ha hecho el alumno pero muchas veces también el director del trabajo fin de grado se ha involucrado de unas maneras más directas o más indirectas pero cualquier trabajo que hacen los alumnos es susceptible de publicación en abierto como un ejemplo mis alumnos hacen software en muchas prácticas pues ese software puede ser perfectamente software libre los alumnos de comunicación por ejemplo tienen asignaturas de edad en vídeos por ejemplo cualquiera de esos vídeos cortos o visuales son obviamente también susceptibles de publicarse en abierto y lo que queremos es justamente que tanto profesores como alumnos conozcan las ventajas de hacerlo y que la universidad ponga los mecanismos para que se pueda liberar esos productos dentro de la propia universidad en la propia infraestructura de la universidad pero entra completamente de hecho aprovecho para anunciar que estamos muy interesados en programas pilotos que especialmente incluyan materiales desarrollados por alumnos ahora tenemos varios proyectos pilotos fundamentalmente profesores pero todavía no tenemos ninguno que incluyan materiales de alumnos directamente y como decís en algún caso alguien que pueda estar interesado pues nos interesa mucho hablarlo para ponerlo en marcha y aprender un poco de la experiencia Bueno pues muchas gracias estamos ya al límite del tiempo así que aunque sé que habría muchas más preguntas sobre todo porque bueno pues con esta presentación sí que ha dado pie a ideas ¿no? para aplicar en el aula y para mejorar nosotros como docentes entonces bueno pues simplemente os invito a que a que entréis en la página web miréis la información que vais a encontrar ahí y sobre todo os animéis a poneros en contacto con estas oficinas y sobre todo pues dar dar las gracias repito a estas expertas y expertos en estos temas y en estas oficinas ¿vale? y unidades muchas gracias gracias aplausos aplausos ¿vale? ¿vale?